¿Qué tal blogueros? Yo soy Gary, Gary Blogger. Me encuentro en una de las ciudades más caras del mundo. Según varias plataformas, entre ellas la BBC, Zurich, Suiza, se pelea el segundo, tercer lugar ahí con Hong Kong, con París. Y entonces, aprovechando que estoy acá, me vine a un supermercado para ver los precios. Vayan haciendo la relación, la comparación, qué tan caro es. Sacan su cuenta y me lo dejan ahí en los comentarios. La manzana está en 3.90 francos. Todo lo que estoy hablando es en franco y el franco está casi igual que el dólar. Peras, estas peras así alargadas, el kilo 5.60. Esta manga manzana la traen desde Perú, 5.90 cada una. O sea, 6 francos, 6 dólares casi. El kiwi este está en 70 centavos cada uno. Estos gualeles están a 3.95 al kilo, vienen desde España. Estas son frutas exóticas para los suizos. Y miren la piña, la piña cada una está en 1.90 y viene desde Vietnam. Miren este guineingo, motacusillo, está en 3.95. Un limón vale 80 centavos, o sea, casi un dólar un limoncito. Naranja, 3.95 el kilo. Y vienen de Italia, y acá se dice Habluntorangen. Esta paltinga chiquitinga, cada una está en 2.60. Miren, no me imaginé encontrar yuca en Suiza. El kilo de yuca cuesta 3.90. Ahí para el masaquito de yuca, para el sonso. Esta yuca, ¿saben de dónde la traen? De Costa Rica, 2 kilos y medio de papa a 3.95. Brócoli, 2.80. Esta cajita de huevos de 4 está en 3.30. 6 huevos de colores, miren qué rarísimos. 3.75. Miren estos pimentones, parecen de mentira. Hay naranja, rojo, amarillo. Estos 3 pimentones valen 2.20. Estos jalapeños, 2.80. En cada cosito de estos hay 50 gramos. Tomate fresco, el kilo de tomate, 4.95. Yo me vine con mi chulito andino. El otro día estaba en París con mi sombrero de saob. Ahora estoy con mi chulito del occidente. Por supuesto, soy orgulloso de mis costumbres, de mi cultura. Vamos a ver cuánto cuesta un pollo. Este pollo, que es de 1.300. Está en 12.65. Este pollo pequeñito, creo que esto ya es paloma, ni siquiera el pollo. De 630 gramos, está en 8.50. Caro el pollo. Estas piernitas de pollo, a ver, hay 1, 2, 3, 4 piernas de pollo. Está en 6.65 francos. Estos filetitos de pollo, miren, apenas. Ni siquiera pesa medio kilo. Está en 10.25. Aquí hay alitas de pollo. Esta vale 8.90, 1 kilo y 182 gramos. Corazones de pollo, a 2.75 francos. Miren, estas dos hamburguesas para la parrilla. Están 3.35. Cada 100 gramos de este otro corte, 100 gramos, no 1 kilo. 100 gramos, está en 5.40. Carne molida, 10.60 francos. Medio kilo de carne molida. Miren estos choclingos, ¿de qué? No, ya pa' qué, ya estos choclingos. ¿Cuánto vale estos choclingos? Y 6.80. No, ya la tuti, de alacita, estos choclitos. Las sucaritas de Kello. Estas sucaritas de Kello están en 5.10. Este Nesquik vale 3.70. Choco Krispies 4.60. Una Coca-Cola de litro y medio está en 2.10. Una botella de agua de litro y medio está en 3.30. A ver, a ver, a ver, pariente. ¿Te diste cuenta que la botella de agua es más cara que la botella de Coca-Cola? Yo la verdad en ese momento no lo noté. Porque iban a cerrar el supermercado y estaba con la presión del tiempo. Sale más barato tomar Coca-Cola que tomar agua en Zúrich, en Suiza. Mirá vos. Fanta sabor mango. Fanta sabor chocata. ¿Qué será chocata? Fanta sabor limón. Me encantan las Fantas. Cuestan 1.40. A ver, este café preso, 4.50. Café en grano, 2.80. Nescafé Gold. Esto no es en Bolivia, no he visto menos. 12.70 francos. Ahora estoy en el sector de chocolates, los famosos chocolates suizos. Por ejemplo, este con whisky cuesta 9.95. Estas barras de chocolate están 2.10, 2.15. Estas blancas 2.20. Este Supreme se ve bueno, está en 2.75. Recuerden que los chocolates suizos son famosísimos en todo el mundo. Esta caja de Ferrero Rocher está en 8.80. Esto parece que viene en varios surtidos, 5.70. Jack Daniels. Este me está costando 4 francos. Un jugo clásico, así como el frutal de manzana, 12 francos. Estos pan moldes, 2.90. Un litro de leche, 1.70. Mantequilla, 200 gramos, 3.15. Yo soy muy ignorante para los quesos. Pero miren, por ejemplo, este pequeñito. Vale 2.65. ¿Cuál es el más hediondo? El que más me gusta. El que más le gusta. Es que huele así a patas. Eso, la ciclo. Este yogurcito, cada uno vale 1.35. Este pancito que parece un trasero, cada uno vale 70 centavos. Esta pequeña tortita de frutilla vale 15.95. Uno de estos que nosotros le llamamos brazos gitanos cuesta 5.40. Las sopitas, esta para preparar. Ni siquiera esta sopa se prepararon. Esta vale 2.70. Las famosas sopitas Maggi, 2.35. Y estas otras que son como la Maruchan. Cuestan 3.30. Una salsita de tomate de esta James, 3.90. Una pizza de esta para meter directo al microondas. De 440 gramos está en 6.90. Una lasaña ya lista se cuesta 4.95. Estos pulpos cuestan a 9.95. Unos nachos, 2.55. Pero este paquete de papas de 200 gramos cuestan 3.90. La corona, este es sick pack, 15.20. La Heineken, 2.10. Un vino argentino en Suiza cuesta 19.95. Este de la séptima. Los vascos, un vino chileno en Suiza cuesta 17.50. Una rasuradora de estas. Cuesta 9.80. Para los fuertes, los que paran quebrando alas. Vexona, 2.95. La cremita Nivea, que todas las mujeres deben tener en su casa. Está en 2.80. Pasta dental, 6.90. Esta marca que conocemos allá en América. Colgate, 3.95. Un cepillo de dientes común, 3.30. Un hilo dental, no que se mete en el trasero, sino que se mete entre los dientes. Está en 4.20. Este champú Nivea, 3.50. Toalla femenina de estas, 2 francos. Este papel higiénico de 12, 6.20. Este es sensitivo y suave, de 6 unidades, vale 4.90. Este detergente total de 2 kilos, 15.90. Este tarro de leche. Las leches son bien específicas, no. Esta no sé cuál será, para qué tipo, para qué edad. Pero este de 800 gramos, este tarro de leche cuesta 23.50. Este es el LAC de 500 gramos, 8.90. Este paquete de pañales PAMPER de 54, cuesta 18.80. Bueno, aquí hay estas maquinitas que vos puedes hacer tu pago personal. Vas escaneando tus productos, te va saliendo el precio y pagas con tarjeta. Bueno, blogueros, espero que les haya gustado este video. Lo hice así súper rápido, súper express, porque no tenía mucho tiempo. No se olviden de suscribirse al canal. Vayan a seguirme en Instagram, yo respondo ya todos los mensajes. Nos vemos en el próximo blog, pariente. Creo que me estuvieron tratando todo el tiempo, pero como no entendía nada, me hice lopa nomás. Y seguía caminando.